Tengo algunos reclamitos vecinales. El primero que tengo, los amigos de Barrio Cabildo, que ayer estuve por ahí, habían comenzado la obra de tendido eléctrico de PEC. Y se fueron. Muchachos, no sé de quién depende eso, pero claro, cómo puede ser que no hayan luces, estaban muy esperanzados en que le iban a solucionar el problema, y estaban avanzando. Y se fueron hace como 10, 15, 20 días que no vuelven. Continúenle, muchachos, ahí los vecinos de Cabildo. Bueno, a ver, ¿qué otros reclamos? Vecinales, arrancamos con el primero. Lagarto, por favor, necesitamos que se den una vuelta por calle Zuluaga, de Barrio San Roque, a la altura 4290, ya que se encuentran muchos autos y chatarras en desuso de ser en la calle. Vamos ahora a otro mensaje. Lagarto, ayer estuve viendo la nota del accidente que tuvo un arquero en la Liga Cordobesa. Quería decirte que en partidos de inferiores nunca hay ambulancias. Bueno, sobre esto hay un datito muy importante. Nosotros decíamos si tiene o no tiene que haber ambulancias. Bueno, ¿qué es lo que tiene que haber? La implementación, de acuerdo a lo que hablábamos ayer con Emeterio Faría, con la gente de la Liga Cordobesa, tienen que tener los clubes un médico, cosas que tienen. Tienen un médico. Pero tienen que tener una cobertura que se llama área protegida. Área protegida. Es decir, hacer un convenio con una empresa de ambulancias y que la empresa obviamente esté con una unidad cercana a los lugares donde hay un evento, en este caso deportivo. Todos los clubes deben tener. Están en un área protegida. Pero teóricamente la ambulancia, de acuerdo a lo que dice Emeterio, que dicen la gente de la Liga, teóricamente debería estar en 5 minutos. En 5 minutos. En un lugar donde en 5 o 7 minutos pueda llegar a un lugar donde hay un evento, donde hay una persona que necesita los servicios de una ambulancia. Está bien. Bueno, perfecto. En este caso, el papá del pibe Romero, que anunció que pasaron 45 minutos. 45 minutos. Bueno, seguimos. Otro mensaje. Lagarto, necesitamos una respuesta para alumnos de la Escuela Catamarca que no tiene clases desde hace una semana por falta de agua. Falta de agua, bueno. No pueden perder clases por eso, ¿no? Lagarto, deberían controlar al personal del dispensario de Barrio Las Violetas porque se retiran antes del horario y quedan sin atender a cientos de... Bueno, muchachos que laboran ahí, si están al día con los sueldos, ustedes tienen que estar al día con los horarios también. Hay que tener cuidado con el futuro del zoológico, ya que los desarrollistas buscarán quedarse con el predio para privar. Es lo que decíamos nosotros, que ese predio debe ser exclusivamente de la ciudad, que le busquemos un buen uso. Somos un grupo de taxistas que buscamos mayor seguridad durante la noche. Deberían implementar leyes, así podemos trabajar más tranquilos. Exactamente. Lagarto, estuve escuchando el tema del Mundial y me pareció desagradable. ¿Qué les parece? El tema del Maluma? Sí, a mí no me gusta. Me parece horrible, horrible me parece. Bueno, pero viste que es pegadizo. Sí, sí. Vamos a estar escuchándolo. Después se nos pega. Inclusive en el video sale la bandera de Estados Unidos y no juega. Y no juega, y no juega Estados Unidos. Lagarto, deberían fumigar en Barrio Villayén de Parque. No podemos vivir más con la cantidad de mosquitos que hay. ¿Cómo prevenimos el dengue? Hay muchos mosquitos, mosca. Es cacharrar, ¿no? Lo principal. Lagarto, el domingo se me hizo imposible circular por Costanera, de la temperatura Parque Las Heras. ¿Dónde se encuentra la policía municipal? Claro, había mucho tránsito ahí por la feria y por todo eso. ¿La feria, claro? Sí, sí. Ahí está. Bueno, mira, a ver. Ah, este era claro lo que pasaba. Ahí está una imagen. Bueno. Sí, hay mucha gente en la feria y por ahí se falta algún zorrito. Bueno. Bueno.